La hermandad de peregrinos, señor cautivo virgen del Pilar, del barrio San Miguel de Ignacio Escudero. Este 5 de octubre, rumbo a la provincia serrana de Gavaca, tu hijo peregrino, don Donato Llamona Quenamuche. Hoy que estoy lejos de mi pueblo, la tierra donde yo salí, como recuerdo con cariño, a mi familia, a mis amigos. Ay, si supieras cuánto sufro, ay, si supieras por ti lloro, pienso en mi madre que me dijo, mañana, hijito, ¿a dónde irás? Ahora que ya voy caminando, con mis hermanos avanzando, y pasando pueblo por pueblo, diciendo que viva cautivo. Y nuestra madre virgencita, la virgencita del Pilar, solo le pido a mi cautivo, regrese feliz a mi hogar. Para la familia Garay Sánchez de Tamarindo, los hermanos Carlos, Raúl, Ana María Garay Sánchez. Bancayán, fieles devotos del señor cautivo. Y para la familia Marcelo Villegas, José Marcelo Silva y esposa e hijos, adelante hermanos, vamos al templo del señor cautivo. Y para la picantería, mi Juanita Iris, fieles devotos del señor cautivo. En mi vida siempre yo he sido feliz, las estrellas iluminarán mi ser, pues yo pienso que allá va acá llegaré, celebrando el caminar y el gran sufrir. Por eso quisiera cantarle siempre al señor, para olvidar las penas y el dolor. Cautivito yo nunca renunciaré, porque tú eres en mi vida el gran señor. Y yo estaré junto a cautivo, y caminando por el mundo. Ay, qué dolor tan profundo, llegar cansado y ampollado. Cautivo me quiere, vive en mi pensamiento, tanto sufrimiento, solo por ir a verte. Con mucho amor y cariño, para ti señor cautivo, la familia Garay Zapata, de Tamarindo, Erika, Luzmila y Luis. Fieles devotos de ti señor, no los acobardes y que sigan avanzando. Fieles devotos de ti señor, no los acobardes y que sigan avanzando. Fieles devotos de ti señor, no los acobardes y que sigan avanzando. Fieles devotos de ti señor atrás. Al salir de mi pueblo, todos me acompañarán, a darme la despedida, en mi largo caminar. Ese momento será, una triste despedida, a ver a cautivo voy, ay que alegre que es la vida. Por caminos solitarios, vamos todos avanzando, junto a cautivo estaré, que viva la fe, que viva. Por este hermano peregrino, no te acobardes, hay que avanzar, porque cautivo nos espera, con la Virgen del Pilar. Para nuestro hermano, Santos Macalupú Bancayán, el popular gallito, allá en el cielo, junto a Dios y para siempre. Señorita Tamarindo, fieles devotos del señor cautivo. La hermandad de peregrino, señor cautivo virgen del Pilar. Música Música ¡Gracias! 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 Con todos sus paquetes A ver. A ver. Acá el pobre hermano ya no puede el hermano. No a la justa vean. Acá la señora. Operación Vendájer. Se agarró 150 soles. No lo compré. No lo compré yo. Porque me acuerdo que me vine. Me partieron. Yo me vine. Me vestí atrás. Oye las dos veces. Dios mío. Está listándose para partir nuevamente. ¿Más niños? Señor de cabello largo. Falta un hombre. Señor póngase. Péguense si no lo sale. Otra. Uno, dos, tres. Digan sí. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pacilona en el río! Así se bañan las hermanas. Están grabando ya, así que si se ve algo y ustedes tienen el problema. Que sube la cabeza porque quiere que se vea. Está grabando Así que acción Como que está grabando ¿Qué hermandad? Virgen del Pilar 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 Venga, se va al de hielo, cuanto vale? ¡Aplausos! 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 ¡Ya, hubo herido en el pie! ¡Ya, hermano! ¡Qué va apagando! ¡Aplausos! 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 Pájaro Cansadas pero contentas. ¿Cómo van los niños de la hermandad? Bueno, tú ya no eres tan niño. A ver, tócate algo, Cristina. Está en plena práctica. ¿Cómo dice que no sabes? ¿Cómo van las hermanitas? Rumbo a la botana, ¿no? Vamos a la botana. ¿Cerro Mocho? Presente. Los chicos de Cerro Mocho. Ahí van ellos. Contentos y felices. Está rayando el señor Donato con la raspadilla. Raspadilla Donato para la peor C. ¡Immanuel! ¡Vaya! Esa es una desayuncia. Raspadilla Donato con la ubicación. ¡iga, aquí contra este. ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué ideal, señor Cautivo! ¡Quéindustria! ¡Gracias! ¡Fuerte,什么��� méthode. ¡Gracias! 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 ¡Señor Donato! ¡Sabe acá! ¡Gracias! Más información www.más.org 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 a ver chicas sonrían sonríe para que salgan en cinta no ahorita estoy grabando ¿ella es su bebé señor? aquí todavía no hay comida pasen por su platito por donde están comiendo puede ser una colecta bueno, pero vamos a salir ¿cierto? que la señora apoyando a los peregrinos en el camino con un suculento almuerzo los peregrinos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayude hermano! ¡Suscríbete! 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 se va a ir más arriba ya se va hacia la cruz bien hermano a ver hay que poner un poquito más de atención ya en esta oración y por todo lo que él nos regala en esta mañana pero el señor cautivo en esta mañana él nos quiere de corazón limpio para poderle anunciar su santo y bendito nombre es por eso que primeramente vamos a pedirle perdón por todo lo que siempre le fallamos porque nunca vamos a decir que nunca le hemos fallado al señor nosotros le fallamos diariamente hermanos hasta con el pensamiento le fallamos al señor pero quiere llegar a tu santuario déjalo llegar señor de tu cautivo déjalo llegar porque él quiere conocer que quiere sentir quiere sentir tu corazón quiere sentir el latido más grande de su fe dentro de cada uno de él señor señor jesús cautivo humildemente también te pedimos por el eterno descanso de las almas de nuestros hermanos que ya cumplieron contigo y aquí bajo el techo de esta humilde posada también ellos han descansado para poder subir la cuesta y estar junto a tu lado por nuestro hermano Mercedes suyón Martínez suyón por nuestro hermano Pedro Ayón Quesada por nuestro hermano Víctor Flores por todos nuestros hermanos y también permiso y también en esta oración por el eterno descanso de tu alma de nuestra hermana Rosangélica y aún ajena gracias señor jesús cautivo llévalos contigo de la mano y muéstrales el camino de la verdad y la luz divina que resplande de tu corazón que sean guiados ahí donde están todos los elegidos de mi divina Víctor mientras nosotros nos unimos con fe para junto decirle a nuestra Madre Santísima todos hermanos Dios te salve Reina y Madre Madre de mi corazón vida, ilusión y esperanza nuestra Dios te salve a ti amamos a los esperados hijos de Eva a ti supiramos quimiendo y llorando en este valle del alma ea pues señor agua a tu cuerpo muéve en los chavos misericordiosos después de la tierra muéstranos a Jesús junto bendito de tu vientre o cremente que doce en un corazón y a mi ruega señora Santa Madre de Dios para que sean los niños y merecedores de alcanzar las formas religiosas de nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los hijos de los hijos amén la paz de nuestro Señor Jesucristo de nuestra Madre Santísima la Virgen María la Virgencita de las Mercedes la Virgencita de Guadalupe nuestra Madre Virgen del Pilar nuestra Madre Chavaquita que esté siempre con cada uno de vosotros como ciclo de amor y de reconciliación hermanos como buenos hermanos como una sola familia de la hermandad Señor cautivo Virgen del Pilar nos damos todos juntos este saludo de paz podemos darnos la paz hermanos de la hermandad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Por ser una sola familia Y ya estamos a pocas horas ya de estar al lado de nuestro Padre cautivo Y esperamos hermanos que a la hora de estar presente junto a Él No tengas vergüenza hermano, dilo con amor Si puedes hacerlo en voz alta dile Señor Jesús cautivo aquí estoy nuevamente La promesa que te hice aquí lo tengo nuevamente Así como un día mi madre me dijo anda y pídele a cautivo por mi salud Cuando yo vivo Muchas gracias Antemano de todos ustedes, todos ustedes se portan muy bonitos, son lindos para todos nosotros Y siempre nos llevamos un lindo recuerdo acá Nos da tanta tristeza saber que es el último día que vamos a caminar Y esperar un año más vuelta que pase para poder vernos Pero siempre lo llevamos en nuestro corazón, con algunos tenemos contactos Y decirle muchas gracias hermanos Y espero que siempre seamos así unidos Y esta hermandad pueda ser un buen día A ver también espero las palabritas de nuestro hermano de Trujillo A ver al hermano Luis Bueno buenos días a todos ustedes hermanos Agradecidos de todos ustedes por haberme aceptado dentro de la hermandad Ya con estos dos años Bueno contento, todo bien Y agradecerles a todos Y que sigamos igual el próximo año sea mejor Y sigamos caminando como siempre lo hacemos Hasta allá va a cautivo Es nada, es todo, muchas gracias Miren hermanos Hemos escuchado a cada uno de nuestros hermanos Me da bastante alegría escucharlos Las palabras que ellos dicen Que es una sola familia que nosotros vamos Y eso espero de que siga siempre para adelante Si de que mañana yo no lo estoy Hermanos Lleven ese lindo recuerdo ¿Quién fue el primer progenitor que hizo las hermandades de peregrinos? Señor cautivo Primeramente fue la hermandad quien organicé Después Por motivos X Que nunca me gustó a mí Así Hermanos decirle A mí me gustaba siempre la comprensión y la unión Como una familia Pero no alcancé a ver eso yo En mucha gente Que una naranja malograda Siempre malograba a las demás Hermanos Yo lo que hice Fue hacer mi hermandad Entonces yo le dije Que quieren seguirme Que me sigan Primeramente fue el señor José Marcelo Segundamente fue la señora Juliana Que también descanse en paz Tercero fue la señora Carmen Flores Hicimos la hermandad Y después todos los peregrinos De buen corazón Y los demás se apartaron Hermanos Hasta ahorita venimos haciendo Yo siempre les digo a las directivas que le entran Hermanos Llévalo como un buen recuerdo Llévalo como un lindo recuerdo Y no dejes de caer la hermandad A pájaro Ahí está El presidente De vez en cuando yo le decía Pájaro Aunque así le dije por su segundo nombre Sigue hermano Pon carácter Así como lo dijo José Marcelo Allá en la copa Pon un carácter Que te respeten Y que seas presidente Porque Si nosotros le damos Algunos le dan la mano Y a muchos se le irán al codo hermano Pero para ser presidente Tienes que tener carácter Y tener Y saber Tener Tener Respetar Respetar Porque no mañana vas a ser presidente De la hermandad Si no puedes ser presidente De otra institución Y así mismo lo vas a llevar Desde ya te digo hermano Que esta directiva Que siga trabajando En este otro año Que todavía les queda Y que sigamos siempre para adelante Desde ya hermanos Vamos A aprender este caminar Y muchísimas gracias A los hermanos Que se han demostrado Dando esas palabras aquí A nuestra hermandad Esperamos vernos reunidos Allá En Ayabaca Al lado de nuestro señor A vivir allá todos juntos Para que nadie suba adelante A alguien Que se va a ir adelante Cuánta es que la Carla Que más adelante Allá nos subía para 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 dejarlos esperar Así como siempre Esperamos todos Para todos juntos La ganábamos nosotros Pero teníamos que repartirlas Entre todas las otras sedes Y yo le decía Que chiste Nosotros Y nos va a tocar Un sol a cada uno Un sol de Pero cuando nos Ni quedaron Sí Al menos Sí 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 Es así Sí El mismo trabajo que tiene Me permite tener ¿Qué es efectivo? ¿Todo en el mundo? y y y y y y y y y pero te primero si es que hay adelante vacío y 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 su vitamina y y y y no prende la luz valiente luz valiente luz buenas tardes por allá por allá por allá por allá por el rondoy por eso la mostró el rondoy rosa ronda y cruz rosa rondoy cruz tim suyón rondoy tim suyón rondoy jin silva clavijo jaron silva clavijo carol jaron silva clavijo javier farías martinez Marías. Martínez. Martínez, ok, gracias. Saluden a Tina. Acá se brinda con Tina. Para ti, señor cautivo, tus fieles devotos peregrinos, los de la picantería Mijuanita Iris, de Perseveranda Silva, en San Pedro de Ignacio Escudero, fieles devotos de ti, señor cautivo.